Volví con balas y todo Dos caras en cada lado Que fue Victor La frase del día de hoy es No quieras estar en una partida Donde los drafters ambos son carries Y tú eres carry Esa es la frase del día Que seguramente van a haber mechas Van a haber peleas Mandelmorphing está muy fuerte Llevo 13 victorias seguidas con ser ¿Podría jugarlo? Creo que sí Josué ¿Por qué reaccionaste con la carita de odio A mi link de Betboon? ¿No te gusta? Ellos me auspician, papo Ellos me auspician Yo he hecho mis pesquisas Son buena casa de apuesta también No son estafas El Morph me pide que juegue también El Morph limpes Uy, dos Dos reacciones con la carita A mi link Pez, papo ¿Por qué? ¿Qué he hecho, manos? ¿Por qué no les gustan Mi huevada Peweón de link? Ellos me auspician Son buenas casas No es eso, mi rey Me equivoqué Le amasé a mi Mambo King Sabes que te quiero Gracias Josué Fuerte abrazo, mano Y se pueden creerse sus cuentas, papo En Betboon Para apoyarme Por favor ¿Qué te quiero? ¿Sabes? Mano, yo voy, yo voy a hacer el mío. Saludos, Shhtomi. ¿Cómo vas, mano? No, ahí voy. Contra el sapo que puedo jugar contra sapo, weón. Los mejores carries contra sapo que yo sé. El blood es muy bueno aquí. El blood es bastante bueno, weón. Opa. Un saludito, Mandy. El blood es bien bueno. Más que nada contra el balonar también. Un saludito, Tommy. Muchas gracias por tus estrellas, Pampu. Fuerte abrazo. Abajo están dos carries. Que suba uno, nomás. Que el Darcy lo soporté. Soporta, soporta el azul. Ya, chévere. La gente quiere jugar. Chévere, chévere. Me dejaron un role. ¿Van a jugar el balonar carry? Parece que sí, porque yo pensé que iba a encontrar un balonar aquí, pero estaba un ogro, no tenía visión. Balonar. Qué raro. El carry debería ser el sapo. Si el ogro juega a off-field, o el ogro es off-port. No, el ogro es off-laner con su build. Balonar mit. Ya, Balonar mit. Ahí veo que lo iba a hacer. No lo matamos a... Azo. Se paró, ¿ves? 1200 de vida. Bara no es tan fuerte el niño. Puleo, 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 puleo. Creo que sí, creo que sí, weón. Pasa pa' acá, pe, mierda. Me juro. ¿Muere? ¡Ay, la pugna! ¡No, la pugna! Ah, su madre, weón. Puta, weón. Salió muy mal eso. Se me lo bajó. Y ahora. Lo mata así, ¿no? ¡Ah, no, pe, weón! Vinieron hasta el balonar, weón. Nos mataron todos. Qué buena idea tiene mi Darcyr. Debería mutearlo. Este Darcyr. Caosa por hacerle caso. Me mueró otra vez. Sí, muere. Bueno. Tengo Malmstrom. Ah, chévere. Salió bien, bien. Aparte, definimos la torre también. Chévere, hermano. Ahora puedo jugar bien. Vamos por Facebook, papus. Me metí a ruptura. Si el pug llega, matamos todos. No creo que venga. No vino. Bueno. Me tiraron todo, papu. No mueras, morf, por favor. Bien. No tiene vuelta el sapo, weón. Dios, cómo muere tu causa. Bacán, mano. Este Dota, pez. Deja de pinguear, viejo. Deja de pinguear, viejo. Deja de pinguear, viejo. Deja de pinguear, viejo. Ah, no. Era el Roshan. Pensaba que era un player, pez, weón. Me olvidé que el Roshan se cambia al lado cada rato. Pudra Beba, no te mueras, Pudra Beba. Acabó de tu causa. Alguien está muy herido. ¿Están haciendo Roshan? Del otro equipo. Alguien está dando mucha movilidad, pero no. Están todos arriba. Tengo BKB. Y ahora voy por Nudifier. Ya peladito, creo. Nudifier o Agonim. Agonim. ¿Sabes una cosa? Yo no sé cuánto daño hace Agonim. Yo sé que hace daño por segundo, pero yo no sé cuánto. Cuando lees el poder, no te dice cuánto. No te dice cuánto vas a ganar. Oh, weón, perdón, papo. Este duño está bien, weón. Te voy a decir. Bastante, weón, Dunialandia. Weón, weón. ¡Celeste! ¡Gracias, Celeste, por las estrellitas! ¡Muchas gracias, Celeste! Es Roshan, ¿eh? ¿Qué la ganamos, weón? Sobrado ganamos esto. Uy, uy, uy. ¡Au! Yo no quiero mecha con ese sapo sin mi ulti, weón. No puedo hacerle nada. Sin la ruptura. El va a ganar tiene que ser el enfoque, creo. Dejen de pelearle al sapo. No se va a morir, hermanos. Va a llegar su equipo, pez. Las lotos, creo. Da, 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 da. Un mega cripsión. Está por ahí Empecé a que defender, vete peor Lo veo difícil sin el Darks, ¿verdad? Lo veo bien difícil Me voy a meter ruptura Dios, ¿dónde está mi equipo? Nadie vino Nadie me hizo Follow up El ogro salió con nada de vida El puno también Teníamos para ganar esa mecha, creo Porque el sapos tenía ruptura Se pararon a mechar un snack con ruptura ¡Ulteado, pez! ¡Ulteado, pez, papo! ¡Oh, Dios! Perdimos esta Oh, Dios mío voy otra a su madre ya están rompiendo a peh ayuda a su madre o tamaron ni un eo el pez para hacer hora me escapaba pez papu no se lo hubiera metido él me escapaba tengo ahora para hacer algo no voy a llegar a mirar tiene link en pez tu causa dunia que te vas a sacar link en pez un ogro weón ah we bon dunia hehehe tamaron ah 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 ¡Gracias!